Con el objetivo de descargar de trabajo a los centros de atención primaria colapsados por la avalancha de casos de coronavirus que están registrando en esta sexta ola y también para dar respuesta al vacío que esta situación estaba provocando en muchas empresas, la Sanidad Valenciana activará las altas y bajas automáticas. A partir del 14 de enero la Consellería de Sanidad va a habilitar una página web para que las personas contagiadas por COVID-19 puedan solicitar la baja laboral sin necesidad de acudir a su centro médico y ver a su médico de cabecera. Desde Sanidad han explicado que la tramitación de las bajas y las altas de manera simultánea abarcarán todos los casos diagnosticados por puntos centralizados de obtención de muestras de la red pública, laboratorios privados o los test que se realizarán en las oficinas de farmacia dentro del acuerdo alcanzado con los colegios profesionales. Y también son muchas las comunidades autónomas que para descargar a la atención primaria han establecido por ejemplo la implicación o la participación de la inspección médica para también realizar este tipo de bajas y altas. Quienes se hayan realizado un test de autodiagnóstico en su propia casa deberán acudir a uno de esos puntos acreditados. Me parece muy mal porque en este mundo vamos siempre está la picaresca, siempre está además cómo saben el médico si se encuentra esa persona bien o mal si no la atienden. Me parece muy mal. Llegamos tarde a todo. O sea, a la de la bajada de los test, de antígenos, a esto, esto, era totalmente previsible. Entonces, alegría porque lo van a hacer pero se tienen que poner las pilas pero muy, 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 mucho. De esta manera, las bajas se solicitarán a través de la web por parte del paciente en un enlace que se activará a partir de este viernes. A través de la inspección sanitaria, el parte de bajas se comunicará a la seguridad social y de allí a las empresas directamente.